que se había adentrado en las tradiciones místicas de todo tipo y que eso le había influenciado mucho. Su más importante libro, al menos para mí, y que lo considero como una auténtica guía, se titula El canto del pájaro. En uno de sus muchos pasajes dice que el pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer, canta porque tiene un canto que expresar. Ese canto tiene que ser escuchado del mismo modo que uno escucha el viento en los árboles, el rumor de ríos y el canto del pájaro que despierta y que lo escucha algo que está más allá de todo conocimiento. Yo no puedo negar que me encanta esta filosofía, perfectamente aplicable a los fines de lo que es la revista literaria y tranchada, cuyo objetivo es el de hacerle pontífice, tender puente entre ambas orillas del estrecho, de esa calle de agua que comentaba Manolo Ángel, 14 kilómetros que nos une y que nos separa cada vez. Por ello, este puente tiene que ser siempre de ida y vuelta, y en eso estamos. En este cuarto número somos 30, 93, como he dicho antes, los escritores que aportamos nuestro trabajo a esta labor. En unos tiempos en los que es difícil trasladar al papel esos fines porque la economía lo hace cada vez más duro. Nosotros seguimos escribiendo el papel, porque no solamente se trata de leer, sino también de que esa lectura nos emprende ese olor a papel, olor que es fundamental en un libro o en una revista literaria. Así que aquí estamos otra vez. Número cuatro, no estamos porque tengamos alguna situación que hacer, sino porque tenemos un canto que expresar. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Juan Manuel, a Patricio, por estar conmigo. Para mí es un placer participar en las entrevistas estrechando. En este número no he podido participar. Participé, creo que en la número dos. Y bueno, tengo un nuevo libro, bueno, mi primer libro, que es de poema y del que voy a recitar un pan. El primero que voy a recitar trata sobre el abandono rural y el abandono de los pueblos y se titula Las marcas del área. Arropado en el acornocar, suspiran las chimeneas en espera del cacareo matinal. Duerme la calzada bajo la luna, que ilumina el blanco lunar que mancha la sierra. Desde la cima llora la libera, que balanceándose en su cuna, se pierde el mar. Y no se le ha llorado nadie más. Despertando en la mañana, aparecen las canas por las calles a dar vida a su realidad, a los quehaceres cotidianos que llenan lentamente de naturaleza, hábitos ancianos que sudan el alma, que fortalecen el cuerpo y llenan de tierra la frente y las manos acitadas de paz. Resisten las pecas pálidas de soledad. Quedan cuatro tumbas, que ajenas al movimiento se pierden en la novedad, ante un nuevo mundo que no entienden, ni saben qué contestar. Quedan las huertas viejas, cultivadas por los hijos eternamente, que ahora mueren en la capital. Y el hormo de la plaza ensombrece, los bancos de piedra que recuerdan niños cantar. Con el olvido envejecen. Las lágrimas de cal mueren, sin aromas que las quiera bañar. Los gestos sencillos se pierden en gigantes de cemento, alimentados por un sistema aún más complejo, cada día más artificial. Y en procesión marchan ellos, invisibles al tiempo hasta el final. El mar y el cielo se funden con mi alma y mis sentimientos, y se vuelven grises en armonía y empatía con mi estado de ánimo. Un paseo entre las nubes, laberintos sin salida, la búsqueda de respuesta a tantas preguntas y enigmas. No entiendo el afán de poder desmedido, ni el daño innecesario, ni el rencor y el odio injustificado. No quiero que me hagan sentir víctima, ni tener que seguir luchando. Solo quiero vivir en la tranquilidad que da tantas batallas ganadas, y seguir defendiendo mis credos en la libertad y la tolerancia. Que sean palabras abiertas, gritos de cualquier garganta. Que se abran puertas y balcones, que el amor inunde cada estancia. Que la lluvia que apareció por sorpresa, deje de mezclarse con mis lágrimas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video